Música Hola, muy buenas a todos, estamos hoy en un nuevo vídeo de Multicod Clásico, hoy en Call of Duty Ghost Vamos a jugar infectado en este mapa de Char Haré dos partidas como el otro día Y bueno, voy seleccionando los mapas más grandes para que veáis un poco Que tampoco es que eran mapas súper enormes Si se jugaban como guerra terrestre, claro Porque en este juego sin guerra terrestre En fin, aquí lo guay era esta palmera Era como que hace una palmera en el precipicio Que encima te puedes subir a ella Y hacer así, en plan, venga Molaba, eh, la palmera Pero no me voy a quedar aquí, evidentemente Bueno, esperamos que ahora no me caiga Vale Pues mira, hoy vamos a hacer de infectado Estaba cogiendo los objetos del suelo y me han explotado Muy bien Muy bien En fin, cosas que pasan No he puesto el cuchillo arrojadizo Pero no me hace falta Y eso, normalmente infectado suele ser bastante corta la partida Así que Dos partidas podemos hacer En el vídeo de hoy He visto otro por aquí Y ahí uno fuera Infectados los he puesto con las ventajas de movilidad Otra cosa que ya sabéis de este juego Que se pueden personalizar las clases Me están disparando a la derecha Pero no me podrán parar La masacre Por aquí marcaba otro Y ahí arriba Ah, el cuchillo Ah, joder Me ha fallado otra vez el cuchillo Bueno He hecho el respawn un poco lejos Podría haber tirado la inserción Pero me Aquí vi a otro Que es el último Para mí Vale Pues vamos a hacer un cortecillo por aquí Vamos a hacer La segunda partida de hoy Pero primero la baja final Y después la siguiente partida Muy bien En toda la espalda Vale, pues ya estamos de nuevo por aquí Ahora he hecho respawn en el otro lado del mapa Aquí se solía campear bastante En este lado El problema es esto de aquí O si no, aquí en el Infectados para campear, eh Que nadie se ponga ahora en plan de Oh, Dios mío Me está diciendo que campea O aquí también Pasa que aquí tienes muchos ángulos Por los que te pueden venir Lo mejor de Infectados es ver Un ángulo que te puedan venir Como por ejemplo este Se pueden esconder ahí Y venirte por la derecha Este mapa es eso Que Otro que se dice que es un mapa grande Y tampoco era Enorme Si que es verdad Lo que digo siempre Que a este juego Le quitas guerra terrestre Y entonces estos mapas Son injugables Pero con guerra terrestre Me parece lo mejor Vamos Si Dios Por donde te tienes que agachar Para pasar Aquí se puede ir para abajo Del edificio ese No sé Y me queda la zona de las alcantarillas Pero es que ya está Esto es el mapa Tampoco es Aquí enorme Nos esperamos a la inserción En plan Guarros Como venga por la izquierda En principio no Porque hay aliados Por ahí Yo quiero ver la inserción Venga Sal Por tus muertos Me podría haber esperado A que tirara la inserción Que es lo que estaba haciendo Pero bueno Y pillarle en bucle Ay por aquí sales Aquí A la zona de la palmera Las cloacas estas Estaba guay la verdad Es que estos mapas Es eso Guerra terrestre Se jugaban un montón El infinite warfare Como le dio la gana De quitar guerra terrestre Espero que con el modo de warfare Vuelva Aunque lo venden mucho Como un juego muy táctico Y lo primero que han enseñado Ha sido el 2 vs 2 Del multi Aunque cuando suba este vídeo Ya habrán hecho El trailer oficial Del multijugador Espero que Traigan novedades Como trajeron En este Call of Duty Ghost Que habían un montón De modos de juego nuevos La cantidad de mapas Tiene pinta Que va a ser mayor Lo que ha sido siempre Contando los mapas De 2 vs 2 Pero bueno Ya veremos El bot ese Intentando hacer el lío Creo que ahora me vienen por ahí Voy mirando las escaleras Esas Tengo suerte De que no me vienen Por la izquierda Por cana que no me podrían matar fácil Si vienen por ahí Vale Vale Que No la puedo tirar Mientras disparo Vale Perfecto Y ya todo va por saco Quedan 50 segundos Eh Por eso Que yo no se muy bien Que voy a hacer Estos 50 segundos Esconderme Hostia Es que se quedaba bien oscuro Ahí cuando tirabas la chem Vale Ahora se ve un poco más Que me quedo aquí En plan Quiero ganar la partida Si no Bueno Vienen a por mi Porque saben donde estoy Por la Programación Al menos no te meten Prefiles Como los bots de Treya No Te he acuchillado yo Cabrón En fin Espero que os haya gustado El video de hoy Ya sabéis que podéis dejar Likes si es así Se agradece un montón Suscribiros al canal Si aún no lo estáis Para no perder los próximos vídeos Y sobre todo Darle a la campanita Para aseguraros de que Youtube os notifica Bien los vídeos Cuando los vaya Publicando Hasta la próxima